Carlos, ¿cómo te va? Todo bien. Bien. Escena del crimen. Escena del crimen. Escena del crimen. Sí, bueno. ¿Qué sería todo esto? Para la investigación de la escena del crimen, la parte importante, aparte de los conocimientos, de la experiencia que puedan tener las personas que ingresan a la escena, serían los elementos que utilizan en la escena. ¿Por qué? Porque son reactivos. O sea, tenemos reactivos, elementos específicos, tenemos una forma de cuidar cada rastro. No es lo mismo una huella... Pará, vamos a hacerlo más dinámico, porque si no se torna aburrido. Ok. Me voy a ir hasta la mesa, vamos a ir hasta la mesita. Mirá, vamos a ir así. Por ejemplo, una copa, ¿no? Estamos acá. Esto sucedió, algún caso pasó, algo pasó acá, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, llegamos al lugar. Al lugar. Bien, llegamos al lugar. Sí, hay que tener en cuenta que primero vamos a tener que recopilar la información previa. Para llegar a una escena del crimen tenemos que tener una denuncia, o una denuncia o alguna información de que algo ocurrió en el lugar. Va a ser diferente si es un lugar abierto, un lugar cerrado, un lugar abierto como en el caso de León, o un lugar cerrado. Y en este caso... Que no sabemos. Que no sabemos, sí. Porque, a ver, se habla de una tapera, una escuela abandonada también. Puede haber, o sea, en el caso de León lo que puede haber es diferentes tipos de escenas. Total. Que haya sido el secuestro, o posible secuestro, cerca de lo que sería el naranjo, y después haya habido escenas secundarias que se llaman. Es que a esta altura del partido, yo creo que ni siquiera existe el naranjo ya. No importa, apreciación personal. Pero ponele. Y hasta te lo saco, para que la gente entienda, te saco el tema LOAN. ¿Sí? Sí. Nos convocan, somos de la científica, ¿bien? Y que, no sé, hubo... Desapareció una persona y se sabe que por ahí en este lugar... Pudo haber pasado... Pudo haber pasado... Pudo haber pasado... Comentarios o... Pero también, alguno apareció, dijo, puede ser, que se lo llevó, un abuso, esto... No importa, pero tenemos claro que tenemos que revisar esto. ¿Bien? Yo entro. ¿Puedo entrar? Vos no entras, vos te quedás... Me quedo afuera. Te quedás afuera. Bien. Llegan ustedes. Claro, exacto. Primero va a haber un policía que llega, que es el primer respondiente, que es el encargado de hacer una custodia principal de... La primera... La custodia principal de la escena, digamos. Pero pará, pará. Policía, yo. Policía. Llego. Digo, uy, entré... Che, pero, mirá, hay gotas acá. ¿Puedo pisarlo? ¿Qué es lo que hago? En realidad, no. Vos, dependiendo de cómo sea la escena, puede ser una... Entrás a una casa... Sí. ...y ves que hay una situación en la que tenga algún interés para la investigación... Sí. Vos tenés que preservarla. ¿Cómo se preserva esto? Como principal medida sería, el primero que llega, se para en la puerta... Y no dejo que nadie entre. Y no deja que nadie entre. Yo ahí me digo, no, acá, no, Gabriela, no, Alarcón, acá no se puede entrar. Exacto. Hay algo ahí en el piso. Exacto. ¿Bajan ustedes, que son la científica? Viene la científica, que siempre, como hay menos cantidad de policía científica, por obvias razones, van a estar en otras escenas, van a venir a la escena y van a cordonar la escena en función de... Bien. ...de lo que sería... Vamos a hacerlo en vivo esto, no, no, no es... Permitime. Esto es el cordón. Entonces, yo agarro... ¿Esto sea la vía pública? Esto sea la vía... Esto es una casa. Una casa. Una casa, un lugar que, supuestamente, no sé, me pasó algo a mí y apareció eso. Saben que pasé por acá. Exacto. Entonces, lo que hacen... Te lo vas llevando así... Enganchalo por allá. A ver dónde es. Por ahí, por la pantalla. Lo que vos harías para preservar esto. Esto se daría, en realidad, en la vía pública para que no ingresen... En la vía pública, miramos para adelante. ¿Cómo? ¿Qué tele? Miramos para adelante. Ah, perdón. Este, en la vía pública para que no pasen las personas. Bien. ¿Querés engancharlo? Mirá, ahí al lado de la pantalleta tenés un fierrito, o lo que sea. Así como que estás trabajando de verdad. Lo pongo acá. Ahí está. ¿Sí? Bien. De ese lado no puede pasar más nadie. De este lado, las personas que no son... Que no forman parte de la investigación, de los peritos, no podrían pasar. Sería el cordón pericial. De un lado tenés los peritos y del otro lado la policía. Perfecto. Y además, se puede poner un perímetro más, que es para que no pasen los civiles. Bien. Es decir, esto es la parte interna. Vení tranquilo. Esto. Vení tranquilo. Pasá. Vos sos el perito. Yo me quedé cuidando la puerta. Acá. Acá. Yo me quedé cuidando la puerta. No, muchachos, no se puede ingresar. Acá no ingresa nadie. ¿Sí? Llegó el perito. Exacto. ¿Cómo levantás ese rastro? Antes de levantarlo, lo primero que se hace es tomar fotografías. Tenés que... Con foto. Con fotografías. Registrar. Se registra. Son tres fotografías por rastro. Bien. Por el rastro que nosotros querramos identificar. Primero lo vamos a marcar con números correlativos. Eso es número... Cuando, por ejemplo, ¿vos ves el 16? Sí. ¿Es la prueba 16 o tiene un porqué? Es el indicio 16 sería. Indicio. Porque puede ser algo que nos llamó la atención, que lo marcamos como un indicio y después se transforma en prueba después de un proceso pericial. Prueba ya cuando ya lo llevamos a nivel de justicia. Está bien. ¿Qué diferencia hay este cartelito? Por ejemplo, si acá hay un arma tirada, ¿le pondrías ese cartel o otro va? Le pondría el número siguiente. El número siguiente. Sí. Bien. Va a depender del caso. Igual, si nosotros tenemos tres habitaciones, por ejemplo, podemos usar una numeración del 1 al número que vayamos haciendo en una habitación y a la habitación la nombramos con una letra. La letra A, 1, A, 2, este sería el B, 16. B, 16, 16. Pero encontramos 16 elementos que nos puedan llevar a llamar la atención para la investigación. Bien. ¿Cómo se levanta esto? ¿Qué es lo posterior? Ya lo marcaste. Supongamos que lo... Bueno, lo marcamos. B, 16. Tenemos las tres fotografías ya que... Tenemos las fotos. Lo anotamos en un acta que va a haber un perito que va a ir levantando. El escribiente, sí. 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 Nosotros vamos a tener que tener puesto también el mameluco. Mameluco... Lo blanco, eso que todo el mundo ve que se viste en todo blanco. Sí. Se llama taibe o mameluco. Los guantes, que pueden llegar a ser este tipo de guantes azules que son de nitrilo. ¿Qué diferencia tienen con lo que compro en la farmacia? Esos, los de látex, tienen polvo que puede llegar a... Ah, puede confundir. Sí. Y aparte, en lo que son rastros, rastros me refiero a huellas dactilares, puedes llegar a dejar tu propia huella en la escena. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero...? Entonces, lo más recomendable es utilizar los guantes de nitrilo para lo que son huellas dactilares y guantes de látex los podemos usar para otro tipo de rastro. En este caso, podríamos usar guantes de látex porque es una posible mancha hemática, suponiendo que fuese roja la mancha. Sí, 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 si fuese roja. Pero bueno, esto es un fluido que no sabemos todavía. Sí, puede ser pis, puede ser semen, puede ser... Exacto. Nosotros no sabemos. Vamos, la idea es recolectar la prueba para después sacarnos la duda. Hay algunos reactivos que nosotros podemos usar en la escena para poder hacer un descarte primario de que no sea sangre, por ejemplo. Uno de esos, en el caso de que sea una mancha o un sector que supongamos que hay una mancha de sangre que fue lavada, es que se usa luminol. En una mancha que nosotros veamos roja, podemos utilizar, por ejemplo, agua oxigenada, que hace la misma reacción. A ver, para aclarar algo, porque mucha gente se pierde. Cuando hablamos de luminol, estamos hablando de que el reactivo, el químico, lo que hace es detectar el óxido de la globulina. ¿Puede ser? Sí. Bien. ¿Y eso es lo que destella una luz? Sí, es una luz tenue, celeste, que hace un brillo. Es visible a simple vista y no es necesario que se utilice una luz ultravioleta. ¿Y detecta algo más el luminol, más allá del óxido de la globulina? Lo que hace es detectar el oxígeno que se va liberando. Bien. Entonces puede haber otros elementos, como por ejemplo, limpiadores que tienen oxígeno activo que reaccionan con el luminol. Bien. La fluorescencia, igual, para alguien que tiene experiencia, se puede determinar en el mismo lugar. Bien. Estamos acá. Pero esto... Estamos acá. B-16, la prueba que encontramos. Sí. Le sacamos la foto. La foto. Foto general, foto particular, foto en detalle, porque después esta misma secuencia de lo que sería la forma de las gotas, que si la pueden enfocar en la cámara van a ver que tenemos una gota principal y después está proyectado hacia los lados. Eso también nos da información desde la altura de que salió, desde el ángulo en que salió. Bien. Y si no lo registramos en el momento, después esa información... Es decir, que vos te das cuenta cuando ves eso en el piso, ¿no? Sí. ¿Vos te das cuenta de qué distancia cayó o cómo lo pusieron ahí o qué pasó? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por cómo está la gota desparramada? ¿Por qué? Por la proyección tenés la gota. Igual es prácticamente una carrera que se estudia de mancha, de interpretación de las manchas de sangre, serio. Es decir, pará. Si viene alguien y te dice, no, tiró con un vaso así para arriba y cayó ahí, vos decís... No, imposible. ¿Vos te das cuenta de que te están mintiendo? Sí, esto es una... Bueno, igual lo vieron, pero es una gota que cayó de poca altura y además que cayó en forma vertical. Si vos agarrás la copa y tirás una gota o, por ejemplo, no sé, tenés el caso de puñaladas. Sí. Vos haces este movimiento, vas a tener un recorrido que va a seguir de proyecciones de manchas de sangre, que después lo vas a poder saber desde dónde salió. Bien, perfecto. Sí, queda la gotita más, gotita más chiquita como de arrastre. Sí, una proyección de gotas que van a tener también el ángulo. Las gotas, por ejemplo, si cae en vertical, va a ser más circular. Si cae en un ángulo, o sea, yo hago este movimiento con la mano con sangre y tengo toda una línea de sangre, las que están en mi posición van a ser más redondas, las que están en aquella posición van a tener una posición circular y después van a tener como una especie de cola. Sin duda. Yo no sé si a la gente duda, a mí me encanta todo esto, pero no sé si a la gente. A mí me gusta, así que vamos para adelante. Bueno, es como para que tengan idea que cada rastro tiene su complejidad. Sin duda, claramente. Es importante que los que vayan a la escena tengan conocimiento de, por lo menos general, de todos los indicios, porque quizá vaya una o dos personas a una escena y tienen que preservar manchas de sangre, sacar fotografías. Sin duda. Levantamos el rastro. Levantamos el rastro. Acá también va a depender si la muestra de sangre está húmeda o está seca. Exacto. Si está húmeda, con solución fisiológica, se moja el hisopo. Se usa solución fisiológica porque los glóbulos rojos, si usamos una solución, como es, que no sea la fisiológica, explotan. Bien. Levantamos rastro. Levantamos rastro. Obviamente tocamos sin haber tocado, como hice yo, la boca. Bien. Ya tenemos eso, el rastro levantado. ¿Dónde va? ¿Qué se hace? Esto primero vemos, podemos hacer una reacción de orientación. Exacto. Que es la que mencioné con el agua oxigenada, para ver si realiza el efecto de las burbujas, para ver si puede llegar a ser sangre o no. Y hay otros reactivos también. Si llega a ser, o sea, si hace la reacción, este ya no lo vamos a poder mandar al laboratorio porque ya lo afectamos nosotros mismos con el agua oxigenada. Entonces volvemos a tomar otro. Si no dio la reacción es porque no es agua oxigenada. Perfecto. Eso, ¿cómo lo preserva? ¿Cómo se lo cuida? Para que no se rompa la cadena de custodia de esto. Sí, esto tiene que... ¿Cómo haces? Para que no se rompa la cadena de custodia es importante que también haya testigos. Sí, sin duda. Los testigos siempre. Testigos. Agarramos. Si está húmeda la muestra, hay que dejar secarla. Porque si está húmeda, en el trayecto que va de acá al laboratorio, puede degradarse. Se puede romper las moléculas, el ADN, el resto de los componentes que nos pueden llegar a permitir la identificación. Entonces uno de los métodos es dejarlo secar, pero en el caso de que no tengamos tiempo... Sí, como ahora. Como ahora. No tenemos que ir a un corte, así que... Ok. Vamos a... Hacerlo rápido. No lo hicieron en el caso de Sologan, tampoco lo vamos a hacer acá. Así que rápidamente lo que hace es que se envuelve... Se envuelve en una gasa. Sin duda. Y se mete... En un sobre. En un sobre de papel madera. Perfecto. Ese papel madera lo que hacen es, se cierra, se lacra, se firma. Se firma por los testigos. Por los testigos. Se llenan los datos que se quiere poner en el caso para que sepan la persona que lo recibe. Y después se pone en el acta. En el acta. Se pone en el acta y esto va directamente a la Fiscalía o al juzgado interviniente. Al laboratorio. Al laboratorio. Y en el laboratorio le dan el resultado si lo envían directamente a la justicia. Bueno, y el número este que pusimos acá, lo hayamos puesto A16. Sí, no importa. A16. Lo vamos a identificar también en la muestra y va a ser el nombre que va a tener esta posible prueba. En este caso de indicio, durante todo el...